Buenas tardes. Estamos acá, damos tres días, ¿no? Sí. Buen caldo. ¿Cómo estamos? Las creaciones de niños y jóvenes estudiantes de secundaria y el nivel medio superior y superior fueron presentados en una exhibición en el Poliforum de Ciudad Victoria, donde se dieron cita los propios inventores, sus asesores y maestros, para exhibir los trabajos que entraron al concurso que fue convocado por instituciones gubernamentales y por una empresa industrial regional. El gobernador Egidio Torre Cantú entregó reconocimientos a los trabajos más destacados que forman parte ya del activo creativo tamaulipeco.